Eken Récords, la fábrica del cumbiatón volumen 2 Menitumers Alexis DJ Cien por ciento Cacalitas de barrio Colectivo Oriente Music Alexis DJ DJ Nenito Pa' Tras, mirando toda la noche Quiero que vuelva el rinito pa' Tras DJ Alexis Oriente Music Oriente Music Baja 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 B Oriente Music Ciel por Cielo Calidad de Barrio Eken Records La fábrica de cumbia Tom Volumen 2 Alexis DJ La fábrica de cumbia